Hey chicos, aquí Luigi de Maestría Sexual y hoy en este vídeo te voy a revelar mi manera favorita de hacer el Jelking. Quédate hasta el final porque también tengo un regalo muy especial para ti. Antes de que te revele mi técnica favorita para hacer el Jelking, tienes que entender cómo funciona el Jelking. El Jelking, lo que viene siendo el ordeñamiento del miembro, trabaja sobre los cuerpos cavernosos, que son dos cilindros que están a cada lado del miembro. Se encuentran en el lado lateral. Y luego el Jelking también trabaja sobre el tejido esponjoso, que viene siendo otro pequeño cilindro que está en la parte inferior. De hecho, cuando tienes una erección también es bastante visible lo que viene siendo la zona del tejido esponjoso, que se encuentra en la parte inferior. Pues cuando estás haciendo el ordeñamiento, básicamente estás llevando, inundando los cuerpos cavernosos de más sangre para que puedan acoger esta nueva sangre. Con el tiempo, los cuerpos cavernosos se van amoldando a este extra de riego sanguíneo que le vas añadiendo con el Jelking y ganas en grosor, sobre todo en grosor. Sin embargo, tienes que tener presente que nunca se gana en una sola dirección. Nunca ganas únicamente en anchura. Horizontalmente en el proceso también ganas verticalmente, lo que viene siendo la longitud. Y viceversa, nunca ganas únicamente en longitud. Si es que estás estirando o llevando el extensor, también ganas en anchura. Por lo tanto, independientemente de tu objetivo, si es que solamente tienes un objetivo, grosor o longitud, nunca deberías de renunciar los ejercicios en el otro departamento. Si tu objetivo es grosor, solamente grosor, no deberías de renunciar a los ejercicios de longitud o a las herramientas de longitud como extensores, ya que estos te permitirán también ganar en grosor, potenciarán tus ganancias en grosor. Cuando hacemos ese ejercicio, generalmente, se niega bastante lo que es la zona del tejido esponjoso, que no hay que olvidar que parte de él está compuesto por músculo y es el más susceptible rápidamente al crecimiento. Por eso, cuando los hombres, sobre todo los noobs, se inician en el Jelking, ganan rápidamente en grosor porque están trabajando sobre el tejido esponjoso. Sin embargo, no siempre, al hacer este ejercicio, se trabaja bien lo que es esta zona. Por eso hay distintos tipos de Jelking. Está el Jelking lateral, que trabaja más sobre los cuerpos cavernosos. Está también el Jelking con el Overhand Grip. ¿Vale? El Overhand Grip, que está haciendo más presión, más tensión sobre el tejido esponjoso. También tenemos el Jelking vertical, que trabaja bastante lo que son los cuerpos cavernosos. Es por eso que hay que realizar distintos tipos de Jelking, porque con el Jelking clásico estás trabajando principalmente sobre los cuerpos cavernosos y no tanto sobre el tejido esponjoso, que es el cilindro que está abajo. ¿Vale? Y que es lo que te permitirá, sobre todo si eres un noob, obtener esas ganancias rápidamente, si te inicias en el faloculturismo. Es por eso que yo recomiendo a los hombres que les guste hacer el Jelking emplear una herramienta como esta, ¿vale? Que hace mayor énfasis en el tejido esponjoso o en el cuerpo cavernoso. Fijaros de que aquí, por ejemplo, ¿vale? Realizando el Jelking de esta manera, estás trabajando únicamente lo que son los cuerpos cavernosos, ¿vale? Estás aislando el ejercicio por completo, no estás tirando del pellejo, no hay pellejo ahí que te esté impidiendo trabajar aisladamente sobre estas zonas que son muy importantes. No solo eso, sino que también puedes trabajar sobre el tejido esponjoso, ¿vale? Si yo así estoy trabajando sobre los cuerpos cavernosos, si hago así, ¿vale? Ya estoy trabajando sobre esta zona, ¿vale? Sobre esta zona de abajo que es el cilindro, ese cilindro inferior que está en la parte de abajo del miembro, es el tejido esponjoso, ¿vale? Y con esta herramienta vas a poder trabajar bien estas zonas que son tan, tan importantes. Por eso, me gusta mucho emplearla cuando estoy haciendo el Jelking. Y si no, quieres emplearla, genial, pero asegúrate de incluir distintos tipos de Jelking. Jelking vertical, Jelking con el overhand grip, para hacer mayor énfasis en el tejido esponjoso. Squash Jelk. Squash Jelk es mi ejercicio favorito porque estás expandiendo todo, 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 el tejido esponjoso y el cuerpo cavernoso. Y ya he enseñado también en este canal cómo realizar este ejercicio. De hecho, con el paso del tiempo, a medida que vas avanzando en el faloculturismo, si haces Squash Jelk con el Passment, vas a obtener ganancias en mayúsculas, en el departamento del grosor. Si quieres ganar nuestra herramienta del Jelk, dale un like a este vídeo, suscríbete, comenta debajo porque escogeré un ganador en el próximo vídeo. Y esa persona se llevará nuestra herramienta Jelk totalmente gratis. Entonces, bueno, sin más, os mando un abrazo.